Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.v En este caso nos encontramos con información, el informe sobre los enemigos y los infectados. Se reveló las primeras imágenes de la operación chimera de toda la vida. El nuevo DLC que se viene el 6 de marzo. En este caso, como les digo, van a ver al correo del video, van a ver todo. Van a ver imágenes que se mostraron. Recuerden que hasta hoy estaba gratis el Rainbow Six. La gente que se lo perdió lo lamento mucho. Hay un lindo descuento de 30% en Steam. Y creo que hay como un 50% atentos en Play 4. Así que corran, corran que va a durar poco. Aparentemente va a durar hasta el 5 de marzo los descuentos. Así que si les gustó, si pudieron disfrutar del juego, la verdad que está muy bueno. Venimos a hablar de la información que se filtró. Están viendo imágenes de las primeras imágenes que se mostraron de la operación chimera o quimera. Yo le voy a decir chimera, ya sé que está mal dicho. Pero yo le voy a decir así. Se filtraron también, no solo imágenes, que también vamos a poder ver enemigos. Los enemigos que nos va a aparecer, verdad. Me hace acordar mucho, no sé por qué. Me hace acordar mucho al Resident Evil 4. No me pregunten por qué. Pero a mí me hace cuenta. Tenemos los primeros enemigos que van a ver. Es el Bastajes. Que obviamente estoy leyendo la información porque toda de memoria no me la sé. Porque salió recién. Como la escala más básica de la evolución del parásito, los Bastajes son enemigos comunes. Que resulta ser bastante resistentes cuando el parásito detecta la presencia enemiga. Por eso van a ver en las imágenes que tienen silenciadores. Obviamente que si no activa eso, lo matas enseguida, verdad. Después tenemos los Demoledores, que es un estilo para que tengan una idea. Caza Terrorista, el de la bomba que te escucha y va por vos. Bueno, este es lo mismo. Tiene una bomba de proximidad. Lo que hace también, que van a ver al correr del video, te destruyen las paredes de metal, verdad. No sé si llegué a grabar esa parte porque estaba mirando el evento. Y bueno, aparte de todo esto, hay muchas partes que tengo que cortar. Porque por un problema de derecho de copyright, verdad. Este video va a ser muy cortito para brindar la información necesaria. Para que vayamos avanzando en lo que es esto de la Operación Quimera que va a salir. Yo tengo una duda y creo que lo dijeron. La Operación Quimera no va a estar dos semanas antes en el TTS, verdad. En el TECNICA TET SERVER. Aparentemente no va a estar, va a salir el 6 de Marzo. Lo único que vamos a poder probar antes son los personajes. Que no traje mucha información de los personajes, más allá de algún video que fuimos hablando. O algún directo que hablamos, verdad. Los operadores, la verdad que no quiero adelantarme, los quiero probar. Porque no sé, no sé. Va a cambiar totalmente el juego, eso es lo único que les voy a decir. Porque aparte, sacaron dos atacantes. Son solo dos atacantes. Los demoledores, como estábamos diciendo, los demoledores actúan como carga de aproximidad. Que pueden demoler cualquier cosa que esté en su camino. Hasta las paredes de metal, sí señor. Básicamente en el video lo que van a ver es, tenés que llegar a un punto. Matando a todos. Si puede ser sigiloso mejor, porque se puede llegar a complicar. Y lo que no he visto mucho, me llamó la atención el detalle. No sé si hay fuego amigo. Estaría bueno que hubiese fuego amigo para seguir lo que es el modo de juego de Redbox. ¿Verdad? Van a ver que en una parte como que la cámara que vemos como que se cuida de no disparar cuando está atravesado. Yo calculo que hay fuego amigo, pero por las dudas. Después tenemos el Elithas. No sé cómo se traduce. Es un bonito nombre para una criatura tan arisca y espinosa como misteriosa. En un tipo de enemigo que hace crecer espinas del suelo para herir al enemigo, ¿verdad? Lo que pasa a nosotros, al equipo Redbox. Como que se puede hundir en el piso, saca espinas y después sale, vuelve. O sea, es impresionante. Por eso, el Rainbow Six, por eso dicen que es mejor andar en sigilo. También van a salir linternas para las armas. Un accesorio más, que no sé si va a estar también en el juego. Que en realidad mucho en el juego, en igualadas o en cazoles, no te va a servir de mucho la linterna. Pero, capaz que lo sacan. Y después está el Alpha, como todo individuo dominante de un grupo animal. Los Alpha son el estado más evolucionado del Parasio. Y están en lo alto de la Academia Alimentaria. Envían oleadas del Hostil hacia ti. O sea, es el jefe. Como dice, el Alpha. Por último, ten en cuenta que el enemigo combinará las habilidades para eliminarte. O sea, se van a tratar de combinar todos para eliminarte, obviamente. El equipo Rainbow ha llegado a la zona de cuarentena. Y te toca prepararte para luchar contra el brote. Contra el Outbreak, ¿verdad? Por eso hoy les desvelamos los 5 tipos de perfiles de los enemigos, ¿verdad? O sea, va a estar bueno. Como evento va a estar bueno. Espero que no la caben. Tengo miedo. Tengo ese miedito como que... Espero que Ubisoft tenga cuidadito con esos detalles. Que hay mucha gente que le gusta el estilo de los zombies. A mí en particular no me gusta. Como evento creo que va a estar bueno. Y va a dar que hablar. Porque aparte te van a dar premios por participar en ese evento. ¿Verdad? Que van a durar 4 semanas. Y bueno. Vamos a ver que nos depara. Así que nosotros vamos a traer más información. Vamos a tener... Cuando salgan los personajes. Vamos a tratar de probarlo entre nosotros. Porque vieron que... Los primeros días como que la gente te empieza a tocar la moral. Ya no pasó cuando salieron los personajes. La hacker Sofía. Como que... La gente no te dejaba probarlos. Hasta ahí ha llegado la... La mala onda en los juegos. ¿Verdad? Que te matan para que no los pruebes. Nos ha pasado mucho. A nosotros. Le ha pasado a todo el mundo. Y bueno. De repente si encontras algún equipo o algo. Que bueno. Hoy lo pruebo yo ahora. Y en la próxima ronda lo probas vos. Que... Es la idea. Porque todos queremos probarlos. Y bueno. Son los primeros días. Después. La gente se olvida de los personajes nuevos. Así que. Muchas gracias a todos por la compañía de siempre. Y como siempre digo. Atentos. Esta semana se viene el sorteo de Rainbow Six. En el canal. Ya lo había anunciado. Vamos a tratar de... De hacer algún directo. Por eso también. Repito. Es importante que estén en los grupos de tutoriales. Punto hoy. Abajo en la descripción. Tienen los grupos. Y aparte. Es muy importante que activen la campanita. Porque YouTube. Repito. Anda muy bien. Muy mala. O sea. Ya está. Besito YouTube. Así que. Como siempre digo. No te olvides de like. Compartir. Suscribirte. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chau.